Aplica esto en las noches, pon un calcetín y dile adiós al mal olor de pies para siempre. Remedios para la pecueca El olor a pecueca es el resultado de varios factores que no necesariamente son los derivados a una mala higiene personal. Hay factores hormonales, problemas alimentarios, situaciones estresantes y de mucha ansiedad que hace que sudas más de lo normal. También existen las infecciones por bacterias y hongos o incluso un calzado que no permite que la piel transpire y se mantenga fresca dentro del zapato. Son muchos los factores que pueden ocasionar mal olor, pero la buena noticia es que existen soluciones como esta receta que te enseñaremos. Cuéntanos en los comentarios ¿Cómo le dicen en tu país al mal olor de pies? También regálanos un me gusta y comparte esta información con tus amigos. El mal olor puede llevarte a situaciones verdaderamente vergonzosas si te quita los zapatos al lado de tus amigos o en la habitación de tu pareja. Pero ya no tienes por qué preocuparte, los ingredientes que te revelaremos a continuación tienen componentes efectivos para eliminar esos olores apestosos y mantener tus pies limpios y sin sudor. Veamos cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar, sus capacidades y por ultimo haremos una receta para que la uses a diario. Y empecemos hablando del bicarbonato de sodio, La sudoración excesiva que se produce en tus pies puede ser eliminada con el uso del bicarbonato, el cual es un polvo blanco que se extrae de un mineral natural. Está compuesto por agua y dióxido de carbono y es muy utilizado en el aseo personal y de los hogares para neutralizar olores desagradables. Disuelto en el jugo de limón y en el vinagre de manzana, tiene efectos beneficiosos en el combate de bacterias causantes de mal olor. El bicarbonato puede desincrustar residuos de las uñas y pliegues de los pies, además de las células muertas y acumulación de sudor, sucio y hongos para que la pecueca se elimine. El bicarbonato aplicado sobre la piel de los pies eliminará la humedad o el ambiente propicio para que los hongos o bacterias proliferen, de allí a que estos microorganismos no encuentren un buen medio de cultivo lleno de humedad para generar mal olor. La receta de bicarbonato, jugo de limón y vinagre de manzana es una combinación excelente que esfolia la piel de tus pies, con esto las células muertas pueden ser removidas, junto a los hongos o bacterias que le acompañan, pues también ofrece efectos esfoliantes suaves. Además, desmancha las uñas y blanquea la piel afectada por los agentes que causan mal olor. Con suaves masajes sobre los pies, esta receta removerá las células muertas, limpiará profundamente tu piel y creará un ambiente seco y sano en el que tu piel podrá respirar y transpirar sin olor a mal olor. Y el otro ingrediente es el jugo de limón. El limón es un fruto cítrico de tamaño pequeño, generalmente de color verde, pero también los hay amarillos. El limón es rico en vitamina C y sus efectos antibacteriales inciden directamente en la piel para eliminar bacterias, hongos o curar heridas infectadas, acelerando los procesos de cicatrización y sanación. Si el mal olor de los pies es a consecuencia de una mala alimentación, el limón será capaz de desintoxicar el hígado y mejorar los procesos metabólicos, estimulando la producción de bilis para digerir los alimentos y eliminar toxinas. La presencia de hongos también produce mal olor en tus pies. La pecueca resulta insoportable y contamina las medias y el material con que esté confesionado el calzado. Esos agentes bacterianos se mueven en ambientes de uso común como piscinas, baños públicos, gimnasios o vestuarios. Sin embargo, el jugo de limón está indicado para eliminar la tiña podal, además para evitar el enrojecimiento de la lesión, desinflamar y eliminar el mal olor. Ante la presencia de mal olor por causas bacterianas, el limón es un antiséptico que impide la proliferación de esta bacteria, limpia profundamente la piel y origina el desprendimiento de las células muertas y escamas producidas por las bacterias y hongos. El poder antioxidante del jugo de limón es capaz de renovar las células de los pies, gracias a sus efectos antioxidantes derivados por la vitamina C y los ácidos esenciales que le componen. Cuando se extrae todo el jugo de un limón, también se desprenden de la corteza blanca, flavonoides activos que combaten enfermedades infecciosas, además de una buena cantidad de ácido málico, acético y fórmico que actúan sobre la piel, penetrando entre los dedos y uñas. Mezcla el bicarbonato, el jugo de limón y el vinagre de manzana y aplícalo en tus pies perfectamente limpios y secos. Además, mientras uses este remedio casero para eliminar la pecueca, debes evitar usar otros productos como cremas o talcos, pues lo que harán es atrapar el sucio y no permitir que los poros de tus pies respiren adecuadamente. Y hablemos ahora del vinagre de manzana. En el campo de la salud, el vinagre de manzana es muy apreciado por sus beneficios como remedio popular. Un vinagre de manzana de alta calidad contiene antioxidantes y aminoácidos, con los cuales es posible acabar con agentes patógenos. El vinagre de manzana es ideal para curar las heridas que producen el roce del pie sudado con el calzado. Esta herida generalmente se infecta y crea un ambiente purulento y maloliente. El principal agente activo del vinagre de manzana es el ácido acético, el cual acaba con las bacterias y elimina su ambiente de proliferación, desinfecta profundamente las heridas y deja secos los pies. Como tratamiento para la inflamación producida por infecciones en los pies, resulta ideal ya que es un antimicrobiano, antiviral, antifúngico y actúa como un desodorante natural. Antes de que se conociera científicamente qué ocurre, a nivel químico con la fermentación de la manzana, ya sus usos se extendían en la curación de la piel y males estomacales. Las bacterias acéticas resultantes de la fermentación son responsables de los beneficios a nivel tópico como en el interior del organismo. El vinagre de manzana es económico. En su estado de alta pureza, el ácido acético es cáustico y muy abrasivo. Sin embargo, en los niveles de dilución comercial comestible, es extraordinario por sus propiedades desinfectantes y antisépticas. Es un bactericida efectivo ya que cambia el pH, por eso, las bacterias no pueden sobrevivir a este ambiente y mueren al tener contacto con el ácido. El jugo de limón contiene ácido cítrico, el bicarbonato es un excelente exfoliante y entre este trío de ingredientes majestuosos aplicados en la noche en tus pies podrá liberarte de esos olores a pecueca tan desagradables. Y como ya conocemos las capacidades de estos ingredientes, empecemos con esta preparación. Para iniciar, vamos a agregar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio a un recipiente. Luego añadimos 2 cucharadas de vinagre de manzana y el jugo de un limón. Mezclamos muy bien y así tenemos nuestra mezcla lista para aplicar. ¿Cómo usar? Aplica esta mezcla todas las noches antes de dormir por todos tus pies y luego cubre con un calcetín. Deja actuar toda la noche y a la mañana siguiente bañate como de costumbre. Realízalo todos los días por una semana y notarás los resultados. Ahora que conoces esta receta efectiva para mantener tus pies saludables, no volverás a avergonzarte por quitarte tus zapatos en público. Coméntanos. Para finalizar, cuéntanos en los comentarios ¿Qué productos naturales te has aplicado en los pies? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.